Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Se me oye bien? Yo creo que sí, ¿no? La charla que os vamos a comentar va a ser sobre aplicaciones de Vue escalable. Creemos que nos ha salido un poco densa, hemos tenido que recortar bastante contenido para que nos quepan estos 45 minutos, así que, bueno, por muchos sitios no profundizaremos bastante. Así que cualquier duda así que podáis tener luego, preguntas o debates, porque nos podéis ir luego preguntando aquí después. Bueno, pues pásame tú. Bueno, tampoco. Se nos ha roto. Quítate, desde aquí. Hace un segundo funcionaba. Hazle foco. Ahí está. Bueno, pues antes de nada, yo soy David Levana García, ¿vale? Mi compañero es Hendoa Barcela y Arena. Somos Frontender Developer, sin más etiquetas. Solo hacemos front, no somos nada más. Y, bueno, hemos dejado ahí nuestros linkings para después de la charla, si nos queréis felicitar, insultar o lo que queráis, pues sois bienvenidos. No solo somos nosotros dos, ¿vale? Formamos parte de un equipo bastante grande. Somos ya sin frontender en la empresa. Y, bueno, pues lo mismo. También están aquí todos, no nos han abandonado. Han dicho que esta era la charla más interesante. Y, nada, también les podéis preguntar a ellos, ¿vale? Están ahí. Y, bueno, trabajamos en Nucoro. Vale, pues como dice David, bueno, soy Hendoa, trabajamos en Nucoro. En Nucoro lo que hacemos es ayudar a bancos y aseguradoras a crear productos digitales de inversión para sus clientes, para poder ofrecer mejores productos, ¿vale? Bueno, importante de esta charla, comentar los disclaimers. Esto no es una charla para, no es una lección de VIEW, ¿vale? Hay que tener unos conocimientos mínimos, medios, en algunos momentos igual un poco avanzados. Y, además, con la reducción que hemos hecho de contenido, seguramente vayamos muy rápido en algunos sitios. Entonces, bueno, hay que tener ciertas nociones, por lo menos, para saber de qué estamos hablando, ¿vale? Sin pararnos mucho nosotros. Y otra también muy importante, esto no es la verdad absoluta, ¿vale? No tenemos la verdad en lo que vamos a decir, simplemente hemos hecho lo que creemos que ha sido mejor para nuestro cambiante modelo de negocio. Nos hemos ido ajustando técnicamente a todos los retos que nos hemos ido encontrando y vamos a comentaros lo que creemos que han sido nuestros fallos y los que a posteriori consideramos nuestros éxitos, ¿vale? Para ello, comentanos nuestros primeros fallos. Os voy a contar, David. Sí. Bueno, cuando empezamos con la charla, pues, queríamos ver cómo plantearla, ¿vale? Y lo vimos muy claro. O sea, cuáles fueron, dónde la acabamos. O sea, cuando de repente eso no empezaba a escalar, eso no teníamos que hacer refactos. Y, bueno, aquí hay un resumen bastante claro. En el que al final, pues, trabajamos con Webpack, pero lo dejábamos ahí, tal como viene, por defecto. Teníamos muchas opiniones sobre los linters, muchos preprocesadores, componentes enormes que no seguían el principio de una sola responsabilidad. Vale, con Vuex al principio, pues, como parece que hay que usarlo porque mola mucho, pues, eso no fue de las manos. También, eso, no conocíamos el potencial de Vuex porque nosotros empezamos con una migración de Angular, o utilizamos Angular 1.5. Y, a través de lo que se había convertido, pues, tuvimos que migrarlo a Vuex. Y, bueno, luego tuvimos que hacer una librería de componentes, utilizamos una multirepo y tampoco, al final, era uno, estábamos haciendo NPM installs que otra cosa. Y, bueno, pues, la idea es ahondar un poquito sobre estos puntos y ir viendo en qué soluciones hemos ido aportando. Vale, pues, empezamos con la parte de Tools. Esto ha sido transversal en todos nuestros proyectos. Supongo que conoceréis, si trabajáis con Front, muchas, todas estas herramientas. Webpack, Slint, Babel, Stylint y PostCSS. No me voy a parar mucho en ellas, insisto, porque entendemos que esto es, básicamente, lo que lleva todo proyecto, o casi todo, que parte de un Vuex. Pasando un poco por encima, Webpack. Sigue para hacer bundle y minificar tu código, aparte de otras muchas ventajas que te ofrece. Este sería nuestro Vuex. Un ejemplo de un Vuex muy sencillito. Nos vamos a centrar en la parte de Webpack, en dos cosas que le damos mucha importancia a nosotros, ¿vale? Que es el uso de las rutas absolutas, más o menos, basada en alias. Webpack nos sirve muy bien para hacer este tipo de Resolve, que nos ayuda luego a posteriori a hacer refactors. Lo de las extensiones, pues, bueno, siempre ayuda ahí no tener que andar escribiendo la extensión del fichero. Y, sobre todo, esto es un ejemplo muy básico de lo que teníamos antes, el Chain Webpack, que nos sirve para ejecutar funciones en el tiempo antes de la compilación, ¿vale? Esto es muy, muy útil. Cada proyecto requerirá unas cosas, pero, bueno, queríamos hacer especial mención en ello. Babel, para transformar el CSS, S6, S7, S8, los que vayan saliendo en JavaScript para eSplores, sobre todo, y demás. Tenemos, en principio, muy sencillito el fichero, con los procesos de Vue y, bueno, los plugins que vayamos necesitando. La parte de post-CSS la utilizamos para generar CSS desde JavaScript, pero también la utilizamos como una especie de preproceso para tener retrocompatibilidad con el resto de navegadores más antiguos. Y, bueno, este es nuestro fichero de ejemplo, que tiene muy poquitas cosas. El linter, como ha comentado antes David, fue uno de nuestros fallos. Teníamos muchas opiniones al respecto de cómo teníamos que escribir el código. Unos decían con punto y coma, otros un punto y coma en los objetos, con coma en los objetos, bueno. Al final, nuestra propiedad de rules creció mucho, generaba mucho conflicto y tomamos la decisión más pragmática, que fue lo dejamos por defecto y nos acoplamos cada uno a lo que vaya marcando el estándar. Y con el styling pasa un poco parecido. Vamos añadiendo solo las reglas que consideramos necesarias para nuestro día a día en el desarrollo. No nos ponemos aquí, cuando necesitamos una excepción, si no está muy justificada, no la añadimos. No nos ayuda a futuro tener un montón de excepciones, porque luego, al final, lo que pasa es que el código tiene una apariencia muy distinta. Y, al final, la conclusión de este punto, lo más importante es que cuando el equipo escribe el mismo código, cuando tenemos un patrón a ser grado de desarrollar, creamos nuestra aplicación de Vue más escalable. El punto ahora de lo que vamos a hablar es un poquito de transpiladores, porque en el mundo de front hay que transpilar todo, por lo que sea, está muy claro por qué. Tenemos un montón de transpiladores, de Javascript, de CSS, de HTML. Al principio, ya usábamos SAC, y luego nos preguntamos qué por qué. Lo mismo pasó con Pug, que ya tenemos variables, no utilizamos Ips, no utilizamos For, por Dios, que nadie usa un For en CSS. Y lo mismo pasa con Pug, no utilizamos los IMPOS ni nada, porque estamos usando Vue. Con TypeScript, bueno, la cosa fue un poquito más tensa. Pensamos que si no necesitamos utilizar ni herencias, ni polimorfismo, ni interfaces en Vue, ¿para qué queremos usar TypeScript? Porque la ventaja que más se suele utilizar para usarlo es el autocompletado y que se dice los valores de las funciones. Pues tampoco vemos tan interesante que nos aumente los tiempos de la build infinitamente, ¿vale? Y lo mismo con el resto de propresesadores. Así que lo mismo, lo fuimos quitando todo poco a poco, ¿vale? Y ahora mismo nuestra aplicación de Vue es simplemente HTML, CSS y Javascript. Nos gusta mantenerlo lo más nativo posible. Y al final es que esta es la, vamos, que no usar preprocesadores por inertia. Muchas veces pensar, porque, por ejemplo, SAC para nosotros tenía mucho sentido en el pasado, pero con Custom Properties y temas así de CSS, pues es que ya no nos servía, ¿vale? Entonces, el punto es no coger carrera y simplemente ir más pausado y realmente reflexionar sobre lo que estamos usando y por qué lo estamos usando y no ceñirse a modas o cosas ya pasadas. Bueno, todo esto nos ayuda realmente también, creemos, a hacer una buena aplicación de Vue. Vale, la parte del Vue es un poco más engorrosa de explicar, así que vamos a pasar por encima de una manera bastante visual. Sería esta. Es muy sencillo pasar del orden inicial que te ofrece el Vue a un caos cuando por ahí te empiezas a escalar muy rápido sin tener una arquitectura clara ni la ciudad muy clara de dónde vas a tener cada cosa, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es el inicial config inicial, es muy sencillito, además Vue no te obliga a tener una estructura de carpeta definida para luego compilar la aplicación ni nada, te da una carpeta CRC con sus assets, components, su app, su main, es muy sencillito y, bueno, en este caso no estarían separados en ficheros las configuraciones de post CSS, bueno, en este caso la de Babel sí, pero bueno, el resto, entonces, bueno, pues muy ordenadito y muy bien, muy fácil para buscar. Las Vue son muy rápidas, no hay prácticamente dependencias, el producto final es muy ligero, ¿vale? Tenemos ahí el peso del Vue y con seis líneas al final estás montando, estás lanzando la aplicación de Vue, ¿vale? Esto es lo lógico, cuando empiezas un proyecto de cero no tienes complicaciones, pero luego empiezas a trabajar en entornos productivos, ¿vale? Luego van pidiendo cosas, features, tiempos que no se pueden cumplir y el código en vez de estar ordenado se va tirando sobre las carpetas. Entonces, esto que vais a ver ahora es real, ¿vale? Es uno de nuestros proyectos a cabo así antes del refactor correspondiente. Teníamos un montón de carpetas dentro de SRC, hay una carpeta que me gusta hacer especial mención que es la de Core, que puede parecer que son componentes que reutilizamos, ¿no? Pues bueno, dentro de un proyecto una carpeta Core siempre puede tener sentido, share o como la queramos llamar. En este caso Core tenía Word del router. Entonces, no tiene mucho sentido el naming que le estábamos poniendo, pero al final son como herencias que hemos ido teniendo, manías de otros proyectos, de otros frameworks, han acabado por llamar Core a una carpeta de Word del router de Vue. Tenemos cosas en la raíz de SRC que quizás no deberían estar ahí, como puede ser Google Analytics, el i18n, bueno, esto empezó a ir de madre y luego buscar features por aquí era realmente complejo. Esto también es real, por desgracia, esto es una imagen, pero la parte de las dependencias sin scroll. O sea, ahí se ven unas poquitas, pero esto se alarga mucho, ¿vale? El tiempo de compilación se nos ha ido al minuto y el módulo pesa 15 MB, insisto, es real. Tiene tres advertencias, que bueno, en este caso no hay errores de compilación, pero es que algo no está bien. Este es el Webpack Wanderanalyzer, es un plugin que tiene Webpack muy interesante, que te ayuda a ver de primera vista qué está mal en tu aplicación o qué es lo que se está yendo un poco, ¿vale? En nuestro caso tenemos jQuery, tenemos la libre de entrega de tres para cuatro gráficos muy concretos, y validate cuando igual solo las únicas validaciones que hacemos son que el campo no esté vacío. Ciertas cosas que al final, por exigencias del guión y del directo, te obligan a ir un poco más rápido de lo que te gustaría y te obligan a no pensar si realmente necesitas o no, pero como ha dicho antes David, por inercia vamos instalando cosas y pasa esto. Aquí no vais a ver nada y es un poco la idea. El fichero de main que hemos visto antes de las seis líneas para arrancar nuestra aplicación de VIEW se convirtió en esto. Esto es real también, ¿vale? Lo tenemos puesto ahí en la parte más compleja, no sé si va a poder decir. Esta parte de aquí, si era para Google Analytics, perdón por la espalda. Esta parte de aquí también es para el tema. Bueno, teníamos un caos que no tenía sentido, pero al final pues es como tuvimos que ir haciendo las cosas. Se nos fue, se nos fue mucho. Entonces aquí teníamos dos opciones, al final era o seguir corriendo para adelante o pararnos a pensar un poquito las cosas. Y bueno, como ha comentado, pues estuvimos pensando realmente cómo resolver esto, ¿vale? Y es que no hemos aplicado más, que son principios básicos de programación que vienen aplicados al front. Ha habido muchas charlas de cómo hacer esto también. Pues simplemente es eso, no es complicado seguir los principios de la programación. La primera solución estaba clara, un fichero más pequeño. No podíamos pasar de un fichero main.js de seis líneas a uno de cuatrocientos que encima es multipropósito. Porque encima cuando alguien hace un cambio, luego de Analytics o otro hace un cambio de traducciones. Eso se emergea, explota y ya estamos llorando porque hay que hacer un merge, ¿vale? La gente llora mucho cuando hay que hacer merge. Y bueno, hay que solucionar eso, es lo mismo. Fichero más pequeño. Este es nuestro nuevo main, ¿vale? Hemos pasado del otro monstruo que no se podía leer a este. Y realmente, bueno, es una función que se auto ejecuta y lo único que hace es hacer una llamada asíncrona a prepare up. ¿Vale? Esa es la parte más importante de todo este código. Bueno, es una función asíncrona, prepara la aplicación y cuando ya tiene todo lo necesario, toda la configuración necesaria, pues ya entra Vue y se ejecuta con lo que necesita. Si nos metemos dentro de PPRA, podemos ver que realmente simplemente es una interfaz a otros ficheros. En este caso es una función de bootstrapping para el apping, otra para un router, el router de Vue, vaya, para hacer el i18n y la otra de Analytics. Lo mismo, son todas funciones asíncronas y cada una se va llamando hasta que tenemos toda la aplicación ya instanciada y lista para ejecutar bien. Si nos metemos dentro de una, esta es la de router, ¿vale? Si nos fijamos, volvemos a tener las rutas que están en un fichero aparte, que lo importamos. Bueno, no he recalcado aquí, pero está la parte de alias que mencionó Sendoo antes, de Webpack. Si utilizamos rutas relativas, aunque estén en el mismo fichero para así, aunque cuando vamos ficheros es muchísimo más fácil hacer refactos. ¿Vale? Pues como decía, debemos importar el fichero de rutas y al final solo instanciamos un router. En este caso la función de bootstrapping está vacía, ¿vale? Hemos creado ahí una interfaz, pero en un principio eso crece. Y en un router, vamos, siempre va a crecer, ¿vale? Por los propósitos de la demo y por si no complicar y que no se lea bien. Entonces, ahí es donde creamos las waps, ¿vale? Para ver si una router es autenticada, los before is y todo esto van dentro de la función de bootstrapping. Luego exportamos por defecto el router porque dentro de, a la hora de instanciar el view, también hay que decirle cuál es el router que has creado, ¿vale? La instancia del router se la tienes que pasar. De esta forma hemos conseguido digregar ese main, ¿vale? Es un ejemplo del main, pero yo creo que es bastante visual, ¿vale? De cómo se puede hacer unas cosas, ficheros de un propósito y que nos ayude más. Otra de las soluciones es una organización de ficheros basada en directorios, ¿vale? Vue, por norma general, ¿vale? Es bastante abierto y eso para lo bueno y para lo malo te deja hacer lo que quieras. Aquí, pues, Vue solo te dice que tienes una carpeta de components, te la crea por defecto y ni siquiera te dice que tengas una de views, de pages, de layout, como lo queramos llamar. Aquí cada uno puede tener su opinión, ¿vale? Nosotros empezamos con una estructura más plana de componentes, lo teníamos todo en una misma carpeta y la verdad es que para prototipar eso es muchísimo más rápido. Encuentra los ficheros, están todos ahí a la mano, pero en principio tienes ya de componentes. Luego empiezas a tener 20, 30, 40 y luego tienes que buscar ese componente. Acordarte de cómo se llama y estar cinco minutitos ahí buscando en el árbol de componentes. Bueno, como he comentado, por ejemplo, aquí tenemos cuatro imports basados en un usuario, su avatar, su formulario de banco y su formulario de profile, una gráfica relativa a un dashboard, ¿vale? Todo es el sobrecomponente. En este caso sería como lo hemos hecho ahora, ¿vale? Que, pues, todo lo relativo a un usuario está dentro de una carpeta usuario. O sea, un usuario tiene avatar, tiene profile y tiene el banco. Lo mismo con el dashboard, aunque en este caso solo tiene una gráfica. De una forma más visual, hemos pasado de tener esto, ¿vale? Esto es el bue por defecto, son los componentes, tiene todos sus views ahí. Y lo mismo con los tests, que te los ponen en una carpeta aparte. Hemos pasado a tener esto. En un principio parece más complicado, ¿vale? Pero crear directorios de momento es gratis. Y, bueno, la cosa es que un componente de view no es solo el punto view. Un componente tiene muchísima más información. Tiene un spec, ¿vale? Es un test, una documentación viva. Tiene un storybook. Si trabajáis con storybook para tener un sandbox donde trabajar y donde visualizar vuestra librería de componentes o poder mostrárselo a las demás personas, también no tienes que crear el story. Puede tener markdowns. Ya llevamos cuatro ficheros. Si eso los vamos repartiendo por la aplicación siempre es un lío. Y luego, cuando encima cambias un componente, tienes que acordarte de dónde estaba el markdown. Si lo haces, bueno, ya tenemos documentación o soleta. ¿Vale? De esta forma, con una anidación más anidada siempre nos ha permitido a trabajar mejor en equipo, ¿vale? Como hemos enseñado antes, somos seis personas y realmente tenemos que poner mucho foco en el trabajo en el equipo y no pisarnos. La conclusión está clara, ¿vale? Trabajar con ticheros pequeños es una mejor organización. La vuestra, bueno, en este caso nos hemos elegido así, pero tener una común nos va a permitir eso. Trabajar con menos conflictos, menos ruidos, menos distracciones y nos va a permitir realmente enfocarnos en crear una aplicación más escalada. Vale, otro de los problemas que suele haber, va muy relacionado con, como os comentaba antes, en las aplicaciones es que si no pensamos muy bien lo que queremos utilizar, empezamos a meter librerías demasiado extensas para la funcionalidad que queremos utilizar. El caso que podemos encontrar está desde jQuery para hacer cierta acción muy concreta, d3 para gráficos muy concretos también o muy pequeñitos, lodas para hacer un map o un deep merge, algo que ya podemos hacer nativo o con una función muy sencilla metemos una librería entera. Muchas veces hay que pararse a pensar si lo que estamos haciendo es necesario. Uno de los ejemplos más claros con los que nos hemos encontrado nosotros en nuestros propios proyectos es WeAxios. Al final WeAxios no deja de ser una interfaz de Axios para hacer llamadas HTTP, básicamente, es un resumen muy resumido. Y WeAxios es una interfaz por encima, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que te permite quizás cierta, o sí que te da cierta facilidad para poder acceder desde la propia instancia de Vue una vez que lo instalas haciendo un disk .http o lo que necesites, y es muy fácil acceder desde ahí. Pero la realidad es que igual es más, para esa poca ventaja que nos está ofreciendo, hacer mock de todo eso a la hora de hacer testing o a la hora de ver dónde están los fallos o el tipo de debugging, igual no es, la ventaja que nos está dando no nos está compensando. Entonces, pues bueno, importante pensar si lo que estamos utilizando es necesario. En nuestro caso no lo fue, lo que hicimos fue pensar un poco al revés, ¿vale? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Cuando queríamos hacer una llamada y cómo nos iba a ayudar eso. En nuestro caso era, bueno, pues si lo que quiero hacer en los testing, por ejemplo, es el mock, la cosa más fácil que puedes moquear es un import. Y además, si es una función lo que estás importando, más fácil aún de moquear. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es exportar funciones que hagan las llamadas a backend. En este caso tenemos una API, una interfaz, en este caso de que sí que se utiliza un max por debajo, una API host donde tenemos nuestra URL a la que queremos apuntar. Lo que hacemos es hacer dos funciones, como una función en este caso login, pasándole un payload y diciéndole que de este cliente que nos acabamos de traer y acabamos de distanciar, que tiene un método post, haz la llamada al API host más la URL más el pass final con este payload y ya está. Desde los fichos de View, lo único que hacemos es importar esta función y utilizarla con una función normal y corriente. Esto nos ahorra muchísimo tiempo luego a la hora de hacer mock, nos ayuda muchísimo a la claridad de la aplicación y en realidad es muy sencillo. Este es el API que hemos visto, es una interfaz que está utilizando Axios. Además, si por lo que sea, que este mundo del front es tan cambiante, sale otra librería que nos aporta un extra que nos está dando Axios, simplemente es cambiar esta interfaz. Aquí tampoco quiero hacer una llamada a la abstracción completa, pero en este caso sí que abstraer este tipo de cosas nos ha venido muy bien. Estamos exponiendo las funciones get y post para las llamadas. Tenemos ciertas cosas como el cliente, los headers, lo necesario. Al final va encapsulado en esta clase, que es la que exportamos, y nos quitamos una librería entera como VueAxios. Y esto es un poco más comprometedor, esto es Vuex. No creemos que Vuex sea malo para nada, simplemente, de hecho, si es necesario, se utiliza, no pasa absolutamente nada, pero a nosotros, insisto, esto es totalmente opinionado, no nos sirvió en su momento como queríamos. Era demasiado, demasiada librería para lo que queríamos. Nosotros teníamos nuestro fichero, nuestra instancia, nuestra inicialización de Vuex, pues como la tendréis todos en vuestros proyectos de Vuex, que es ir y traértelo, lo inicializas, los módulos, los vas metiendo dentro del store de Vuex, igual tienes acciones globales o no. Bueno, en este caso, como veíamos antes, para la inicialización un poco más dinámica teníamos la función de Bootstrap, que en este caso lo que hace es coger el token, una serie de cosas que cambiarán por proyecto, cada uno tiene sus necesidades, pero al final todo se basa en lo mismo, tener getters, setters, states, todas estas cosas y utilizarlas a lo grande. Nuestra alternativa fueron los observables, porque además, no solo con lo que hemos visto aquí estábamos teniendo un sistema, una arquitectura de estados con Vuex, es que lo utilizábamos también para nuestro flujo de datos. Nosotros pasábamos las llamadas a backend desde Vuex, cogíamos los datos que nos... Pues al final, como te dice un poco la documentación, ¿no? Coge las llamadas, hazlas por Vuex, el dato, lo metes o no en los observables, pero en los state reactivos y ya está. Y luego accedes a los getters, está muy bien, pero no nos encajaba demasiado. Entonces, tirábamos por una solución un poco más... que encajaba en lo que necesitábamos, un poco no tan bestia, un poco más mínima, que era utilizar los observables. Los observables de Vuex son simplemente reactividad sobre el objeto que le pasa. Tú cuando inicias un Vuex punto observable y le pasas un objeto, todo lo que hay debajo de ese objeto es reactivo, ya está, no tiene más secretos que esto. En nuestro caso concreto, en lugar de hacer un export del estado y que los componentes que lo necesitasen se lo trajesen y hiciesen cambio sobre ello, lo que hacemos es exportar funciones que modifiquen ese observable. Y de esta manera lo que conseguimos, además, es aparte de tener un control sobre qué fichero está modificando, el observable también tenemos un cómo se está modificando y qué propiedades se pueden y cuáles no modificar. Entonces, pues bueno, sí que igual puede ser un poco reinventar la rueda o puede parecer que sea reinventar la rueda porque no deja de hacer lo mismo que hace Vuex, pero lo hace a mucha menor escala sin importar una librería tan grande. Entonces, pues bueno, en la conclusión de este bloque podría ser algo así como pensar si lo que necesitamos, lo que estamos utilizando es realmente necesario o hay opciones mucho más ligeras, mucho más sencillas, nos puede hacer que nuestra aplicación de Vuex sea más escalable. El siguiente punto, ¿vale? Es que igual no todas las cosas que nos proporciona Vuex son útiles. Vuex, al final, es un framework muy grande, es multipropósito, sirve para un montón de proyectos que seguramente no se parezca en nada el nuestro y entonces hay que pensar un poquillo realmente si no hay otra forma más sencilla de hacerla o de otra forma. Un caso que nosotros vemos muy claro son el de los mixing, ¿vale? Los mixing son una cosa bastante oscura que tiene Vuex, en el que tú importas una cosa y te proporciona otras cosas. No sabes muy bien el qué. Aquí hemos, por ejemplo, esto es un poquito de pseudocódigo, esto es un componente que introduce date y, bueno, vete tú a saber qué tiene. Igual me envergea un console.log en un creative, me mete métodos, filtros o yo qué sé. Entramos en date, ¿vale? Tenemos aquí dos funciones. Me gustaría recalcar un poquito la parte de Intel, ¿vale? Que antes utilizábamos Moment para formatear fechas, lo mismo, por la inercia de años pasados y después es que los navegadores ya todo lo hacen de forma nativa, ¿vale? Funciona de puta madre. Volviendo a donde estábamos, exportamos dos métodos. Simplemente era lo que hacía. Y hay otra forma de hacerlo, realmente no usando mixing. Pues es probable que sí, ¿vale? La solución es que muchas veces mantenerse nativo, ¿vale? Vanilla JavaScript funciona cada vez muchísimo más potente, está todo muy bien soportado por todos los navegadores hoy en día. Y realmente es que solo son dos funciones. Estamos, hemos hecho dos funciones, ¿vale? El detalle de la implementación es el mismo, nos da un poquito igual y lo único que hemos hecho es quitar ese objeto y añadir dos esports. La forma de usarlo, en verdad, es la misma. Importamos, lo mismo, vuelve a lo mismo, con rutas absolutas utilizando los alias de Webpack y lo metemos dentro de methods si queremos, ¿vale? No es que no es ni obligatorio, porque si lo podemos usar a lo largo del componente sin hacer un dispunto. Si lo metemos dentro de methods, podemos usarlos incluso en la vista de forma totalmente transparente. Tenemos los mismos resultados, de una forma muy controlada y que no es tan oscura como puede ser un mix. Esto es un pequeño ejemplo, ¿vale? Pero realmente es eso, que mantener un activo muchas veces nos van a permitir hacer unas aplicaciones de view más escalables, que nos vamos a tener que comer menos refazos cuando subamos de versión. Y ya todo eso es lo que ganamos. ¿Vale? Vale, otro punto importante también, cada uno puede elegir la suya, pero cada proyecto y cada cliente son distintos. Desde luego que es importante tener una aplicación correctamente estructurada, ¿vale? Esta es la nuestra, la que os vamos a explicar, igual algunos la compartís. Si es un proyecto un poco más concreto, habrá otra, pero bueno, tampoco estamos inventando gran cosa. El app, el app.view, lo intentamos mantener cuanto más simple posible, porque al final lo único que queremos es un enrutador entre el resto de vistas. Esta parte es un poco más importante, es la parte de la lógica de negocio. La estamos moviendo a la parte de las páginas, ¿vale? Que sería nuestro componente de más alto nivel. Y es el que va a tener las llamadas Gbaken, el que va a modificar los observables, el que al final va a tener todo el peso de la aplicación, porque nos sirve para dos cosas. Uno, para centralizar la lógica con Diabooks y nos sirve también para hacer los test que necesitemos, que esto también es muy importante y hablaremos luego de ello, en nuestra aplicación. Al final lo que quiero es saber si el usuario cuando ha hecho una acción el test se está lanzando, si tengo todos los test en las páginas, con testear las páginas es suficiente. El siguiente nivel de componentes serían los wrappers, ¿vale? Que al final estos son unos componentes un poco más dooming, un poco más básicos, que lo que tienen son composición de componentes. Nos sirve para extraer el código o para extraer parte de líneas de código que se puedan meter, o que puedan parecer que en una distancia tienen que estar en las páginas, pero bueno, quizás sería llenar de demasiado ruido ciertas páginas y bueno, abstraerlo nos puede venir bien, porque generalmente tienen cosas que no son necesarias testear. Luego también, el otro punto es que se reutiliza, entonces, pues bueno, si se reutiliza, con más razón para tenerlo en un componente wrappers. En el caso del login, es un caso muy fácil de ver. A mí me da igual que el formulario del login esté compuesto por un input para el email, otro para la contraseña y un botón submit. Y además, si mañana eso cambia y se mete un checkbox, me da igual, no quiero testear la composición del formulario del login. El siguiente nivel sería el de los componentes render, que también es muy sencillo. Aquí lo que hay que testear es que se está comportando como esperamos, en este caso, el botón que está emitiendo y si es un render un poco más complejo como un gráfico o una tabla, pues que está renderizando resultados. Pero al final, de esta manera, podemos, cuando tengamos que hacer testing, centralizarlos en nuestros componentes de nuevo hago nivel para saber que están funcionando bien y de lógica de negocio para saber que la aplicación funciona como debe. Me da igual, como decía antes, que el formulario esté compuesto por dos campos o tres campos. Yo lo que quiero es que cuando el usuario pulse el botón de submit, que en este caso sería comprobar que el botón esté emitiendo un evento, la parte de la lógica de negocio esté llamando el backend. Me da igual que haya dos campos o tres campos. Eso lo puedo hacer en los test de integración o puedo hacerlo de alguna otra manera, pero en los que serían más test unitarios o en tu ven, al final los queremos localizar en esas dos partes. Otra de los potenciales de Vue son los slots. Es el mayor potencial que te puede dar Vue para la hora de la reutilización y lo hemos montado con un ejemplo muy básico. Es un layout, el típico layout folic que tiene el header, el content, un nut bar y un footer. Esto con CSS Grid también de forma nativa, no tenemos que usar estas ni nada, porque Grid está implementando ya todos los navegadores modernos. Funciona perfectamente. La verdad es que la parte de los scripts importa muy poco porque solo tenemos slots por defecto. Lo vemos ahí arriba, el default header, hacemos un slot paralelo y con el nombre header que importa que si no le pasas un slot se pone el header por defecto y lo mismo con el sidebar y el footer. Consideramos que el content tiene que estar siempre y si no, pues se muestra bastante. Esto tiene muchísimo potencial porque de esta forma ya hemos conseguido hacer un layout, extraer todo el CSS y toda la lógica y esto lo vamos a poder reutilizar en todos los lados. ¿Qué cosas más nos permite esto? Comunicar contenedor con contenido. Las slots prop es un potencial enorme. En este caso estamos pasando esta función por slot y nos va a permitir controlar si la parte del nut bar se ve o no cuando se ejecute pasándole un booleano. Esto igual no tiene sentido pero ya hemos conseguido además que este componente móvil se comporte como con un nut bar que se abre y se cierre y esto ya lo podemos reutilizar en todos los sitios. Para hacer el layout los slots tienen un potencial enorme y realmente nos van a permitir construir páginas más rápido y de una forma muchísimo más estructurada y escalada. Y bueno, la conclusión de los dos apartados es que realmente muchas veces no picar código rápido porque hay que sacar el proyecto sino muchas veces dar un paso atrás pensar y gastar un poquito de tiempo en ver cómo crear una estructurada aplicación que encaje con el modelo que estáis haciendo y realmente conocer potenciales de reutilización de Vue como son los slots nos van a permitir crear una aplicación más instalable. Y bueno, pues entramos en un tema que seguramente os haya pasado a todos el tema del testing. Bueno, yo creo que esto lo resume muy bien. El problema del testing es que generalmente no hay tiempo para hacer testing salvo que estés utilizando el TDD pero bueno en nuestro caso al producto no le interesa que los componentes igual muchas veces no se llega a entender la importancia de los test entonces es lo que se deja de lado. Nosotros por suerte hemos podido testear por unos ciertos componentes pero nos la dimos. Básicamente lo que hicimos fue tirar de la docu de VueTestútil o bueno hay otras librerías también y era acceder directamente al VM que te genera el shallow o el mount o el shallow o el shallow o el shallow o lo que estés utilizando para el test. Vamos a estar con un ejemplo muy simple y muy concreto ¿vale? Como veis ahí al final tenemos un data test para luego hacer el find de ese nodo en concreto luego esto con Webpack se puede eliminar ¿vale? O sea no se va a quedar eso en nuestro build final. Tenemos una función emit click que es muy sencilla lo único que hace es emitir el click bueno voy a hacer un poco en lo de arriba y un slot default que tiene un texto muy simple esta función de aquí lo que nos hace bueno esto ya sería la parte del test aquí lo que estamos haciendo con esta función es hacer un pequeño setup que puede tener un override después que lo podemos pasar un slot prop data lo que consideremos antes de hacer el shallow nosotros utilizamos shallow mount generalmente porque quizás hay veces que necesitamos instanciar ciertas cosas por ejemplo llamar a un backend no simular la llamada un backend antes de que se cree el componente cuando tenemos algo en el created o en casos similares pero bueno sin más una función que nos viene muy bien y que lo que devuelve son los nodos que nosotros creemos que van a ser los que necesitamos testear y ya directamente luego podemos acceder a ellos estos serían los dos los dos specs lo que tenemos aquí es un texto que estamos pasando que al final lo que queremos es bueno hacemos la función setup diciéndole que le meta este slot en este caso el default el texto que le hemos pasado nuestro test dice que el botón que es lo que nos estamos trayendo del setup el nodo concreto tenga el texto que le hemos pasado más arriba porque si no esto por defecto podría tener el ion button que hemos visto antes pero bueno nos interesa que sea el texto que le hemos pasado al slot este test funciona este test es lo suficientemente útil como para saber que lo que esperamos es lo que funciona y no estamos accediendo al vm que es lo importante pero la importancia de no acceder al vm se va a ver mejor aquí porque nos estamos trayendo en este test lo que queremos es el trigger del click pero bueno nos traemos el graper y el botón lo que hacemos es simular un click en el botón y lo lógico sería pensar que lo que vamos a hacer es acceder al graper punto vm punto method y mirar si se está llamando la función emit click pero en realidad nos da igual porque si mañana cambiamos la función de emit click por emit o por click vamos a generar falsos positivos en el test por el nombre de una función no nos interesa lo que nos interesa saber es que el graper ha emitido nuestro click o no entonces en ese punto no acceder al vm nos ayuda bastante ¿vale? entonces hacer testing son útiles en realidad que además se pueden documentar si las specs son las correctas nos ayuda a tener una aplicación de Vue escalable voy a comentar un poquillo unos consejos que están todos en la documentación de Vue pero muchas veces se pasan desapercibidos voy bastante rápido porque creo que nos quedan bien minutillos o algo menos y bueno una bastante importante es la carga de la ICI de rutas ¿vale? esto es gratis esto te lo da webpack gratis y es que si más muchas veces no se aprovecha simplemente con un comentario ahí vamos podemos generar trans distintos y esto pues va a agilizar bastante todo el performance de la aplicación y es que no nos cuesta mucho para pensarse en parar en importar los componentes con una función ¿vale? para que sean asíncronos y es que esto lo genera gratis ¿vale? esto lo copia y pega de la documentación de Vue no es nada los componentes funcionales ¿vale? esto también simplemente con componer hay un funcional un funcional a true esto por más que hay obra de Vue esto se convierte en un componente que renderiza muchísimo más rápido no tenemos acceso al disk ¿vale? no tenemos métodos ni nada tienen que ser componentes stale y bueno si realmente conseguís hacer este tipo de componentes pues la aplicación va a ir muchísimo mejor yo creo que es algo bastante complejo ¿vale? nosotros trabajamos con un equipo de diseño siempre que quiere maravillas hacer incluso un botón stale nos cuesta sudor y lágrimas pero oye si alguien consigue y lo consiga aprovechar pues adelante estas dos variables ¿vale? son maravillosas ¿vale? con lo otro o sea tenéis el botón vbit attrs v-only gener ya hemos creado ya solo nos preocupamos de tener que hacer estilos a este botón todos los eventos y todos los atributos van directos al botón no tenemos que pasarle mil tropas van todas directas ahí es donde se los ventos vemos he entrado muy bien con la parte de las librerías ¿vale? esto no está en la documentación pero vamos de la misma forma que hemos cogido access y hemos creado una interfaz lo mismo hay que hacer con todos los componentes de todas las librerías que rendericen ¿vale? muchas veces son componentes muy tontos en el que cogemos un template y metemos bueno ese pseudocódigo metemos una librería que en este caso es de Vue con lo cual es mucho más fácil y la metemos ahí lo mismo con una ttrs y listeners y ahora la tenemos hecho un wrapper de igual se puede instanciar de mil formas haciendo un new o un fean funciones o cada parte de esta forma centralizamos los test aquí se cambia la librería ya no tenemos un problema de refactos global en toda la aplicación y nuestra vida es mucho más sencilla haciendo componentes que son tontos porque es que estos no tienen nada y bastante fáciles de hacer y son todo ventaja y bueno en verdad viene con la otra parte de las cosas de Vue que igual no son tan útiles hay otras que realmente si lo son es que el tiempo gasto en la documentación no es tiempo mal gastado hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle horas para conocer realmente con lo que estamos trabajando porque hay muchas funcionalidades que no están a simple vista en los primeros tutoriales no te las comentan porque se pueden hacer en un punto component si no te explican cosas que realmente son bastante más útiles y es que eso nos ayuda realmente a hacer una aplicación de Vue más escalable vale y ya para ir terminando muchas veces también cuando pensamos que tenemos una aplicación en nuestra empresa varias aplicaciones siempre tenemos que separarlas en repositorios luego quizás lo que tenemos son unas librerías y lo metemos en otro repositorio independiente siempre existe la opción del monorepo vale esto puede parecer muy complicado muchas veces ni siquiera nos planteamos que puede ser no está relacionado con las estructuras monolíticas entonces para ahondar un poquito en este tema que es muy interesante vamos a ver como lo tenemos montado nosotros vale simplemente hemos traído el package de nuestro monorepositorio perdón lo que tiene lo que generalmente solemos hacer cuando buscamos monorepo es tirar de Lerna o alguna cosa más compleja aunque pese a que Lerna no sea mucho y sea muy versátil pero en realidad nosotros no nos hemos visto en esa necesidad todavía de momento lo único que queremos es centralizar nuestro código para los desarrollos evitarnos problemas a la hora de generar nuevos features que igual estamos tirando estamos modificando la librería de componentes que va en su propio paquete y tenemos que hacer una feature relacionada que va con nuestro con nuestro módulo con nuestra aplicación de cliente tenemos que tener en cuenta el orden que hacemos las mes requests tenemos una vez mergeada la parte de los packages de la librería de componentes tenemos que actualizar la versión del package de nuestro módulo al final se pierde mucho tiempo ahí y sobre todo cuando son proyectos nuevos tanto librerías como módulos es tiempo que no necesitamos invertir en ese tipo de procesos nosotros hemos montado nuestro monorepo como toda la charla nuestras necesidades ha sido muy simple simplemente con Yarm no necesitamos Lerna tiene su parte de WorkSpaces lo hemos dividido en dos tenemos los módulos por un lado y los paquetes por otro los paquetes van lo que sea de librerías bien de iconos o de los módulos o tal y aparte de los módulos las aplicaciones del cliente y después lo malo que tiene esto es que quizás acceder a los a las carpetas es un poco tedioso entonces lo que hemos hecho ha sido montar scripts de BUS muy simples que al final lo que hacen es navegar y parametrizando ciertas cosas montamos todas las cosas que podemos hacer desde un propio paquete de un nuevo proyecto que hayamos creado como un search un build test lo que sea desde la carpeta root del repositorio no dejan de ser scripts muy sencillos pero bueno esto nos ha ayudado como comentaba antes a no pararnos a la hora de hacer los desarrollos no tener que estar con temas de versionados tan encima y bueno es muy interesante darle una vuelta a eso y eso sería todo antes de pasar a las transparencias vale uno a las preguntas perdón unos slides rápidos vale bueno trabajamos en Nucoro vale estamos contratando así que bueno si queréis conocernos simplemente esta es nuestra responsabilidad de recursos humanos y bueno pues estaré encantado de responder a vuestras dudas sobre la empresa o bien a la que nos dedicamos y todo bueno Paloma Gautier ahí está el LinkedIn y bueno Pablo también somos Animal Friendly Pati nos acompaña muchos días en la empresa y la verdad es que gracias a ti a ti muy ameno y nada ahora sí si tenéis alguna pregunta bueno ya estaría ¿no? ¿ahí? uy bueno en verdad tengo varias preguntas pero muy muy interesante enhorabuena enhorabuena por la charla primero bueno por ejemplo quería preguntar la decisión de cambiar Vuex por los observables ¿cómo lleváis por ejemplo de buguear el estado que está en esos observables? ¿cómo lo hacéis? es verdad que las de Stool son muy cómodas ahí a la hora de ver los cómics que ha sido haciendo y navegar en el historial pero es que luego tampoco lo usábamos tanto ¿vale? entonces no tampoco no hemos perdido tanto ahí al final pues con puntos de interrupción en las funciones que exportamos o simplemente con console.log nos va bien pero vamos al final es un fichero javascript de bugger ahí escrito te va a parar y cada que cambie el dato va bastante bien ¿y teníais como una store que la usáis como observables o varios varias stores que puedan ser observables? no sé si te entiendo mucho no al final en lugar de tener stores te refieres a distintos módulos ¿no? que complementar una store lo que tenemos son observables muy ligados a entidades la entidad de usuario lleva su propio state ahí van todas las cosas del usuario la entidad de alguna entidad concreta de nuestra plataforma por ejemplo como en nuestro caso porfolios o datos del usuario relativos a su a su inversión son entidades propias llevan su propio state pero son independientes no hay ningún punto en común porque al final lo que queremos evitar es eso es un estado global de todas las cosas sino simplemente si hay ciertos apartados de la aplicación que necesitan ciertos ciertas funcionalidades del estado simplemente nos traemos esas y tenemos muy controlado desde donde se hacen los cambios muchas gracias me diga tu pregunta si 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 tal habéis en el caso del build cuando vamos a avanzar producción cuántos tardaba inicialmente lo habéis ido mejorando de alguna forma se os ha ido de madre cómo está el enfermo la foto que habíamos puesto ahí marcaba 62 segundos y la verdad es un es real vamos y la verdad que el proceso de build lo hemos aligerado muchísimo eso quitando los preprocesadores porque al final cogíamos el CSS lo parceaba por CSS bueno primero SAS porque ahí utilizamos SAS cogía lo preprocesaba luego por CSS y lo mismo con HTML que utilizábamos Pug vale quitando todo eso porque al final por ejemplo con Pug era solo el MS que bueno no 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 ganamos tanto la mitad es que ahora mismo hemos ganado la mitad de cargas y habéis gestionado chunks por vistas o por páginas en vuestro caso o lo hacéis todo en un único vale tenemos una la aplicación la tenemos perfectamente dividida por temas de negocio vale tenemos un registro que es muy largo vale es de investing tiene control de riesgo y todo y luego ya la aplicación de usuario registrada vale gestionamos esos dos chunks pero porque por forma de negocio es que te invita a ello fenomenal gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos